Hola amigos de Rocamani, hoy quiero hablarles un tema, voy a usar la hojita de apuntes que usé hoy en la charla que tuve, hubo una charla, vino un especialista del seguro de rodo, del seguro de accidentes laborales, y bueno, una charla simplemente de rutina, pero que me pareció muy interesante, nuestro trabajo, Caigo, tu amigo que trabajas en Caigo, igual que yo, en Cuidado de Anciano, debe saber lo que implica todo esto, y tu sabes que nuestro trabajo es un trabajo de dar servicio a una persona, entonces esto ocasiona muchas veces un estrés, un estrés laboral, que a veces se convierte en una enfermedad muy peligrosa que se llama la depresión, el trabajo en si de Caigo ya es conocido como un trabajo emocional, un trabajo de fuerte carga emocional, como tu lo debes de saber, entonces este señor, este especialista en el seguro de accidentes laborales, vino a dar esta charla y dije bueno, voy a apuntar, y lo que, poniéndolo también un poquito con la experiencia que yo he visto, o alguna gente que me ha contado, dije voy a compartirlo, y esto es lo que estoy haciendo, entonces, como te digo amigo, este, es un, el problema de la carga emocional que tenemos los, los que trabajamos al cuidado de un anciano, y no solamente los que trabajamos por trabajo, sino también aquellas personas que cuidan, si ustedes deben haber leído seguro, o visto en algunos videos, que cuidadores, familiares que cuidan a un anciano, muchas veces se ven tan deprimidos, se ven tan mortificados, si llegan a un grado de estrés, como ayer, la, esta, en la noticia que salió, de esta señora de 60 años, que vivía con su mamá de 94, a la cual ella cuidaba, una señora de 60 años, no es tan, no era tan, no era tan adulta mayor, 60 todavía, es relativamente joven, sin embargo, el estrés laboral, el estrés de tener que cuidarla, la hizo perder el, la paciencia en un momento, la agarró del cuello y, y murió, ustedes deben haber visto las noticias ayer, durante casi todo el día, pasaron esas noticias, de esta señora, y entonces, los familiares, y también los que trabajamos en CAIGO, también tenemos esa, esa, a veces, esa fuerza, esa fuerte carga emocional, que nos hace enfermar a nosotros mismos, entonces, les digo, nuestro trabajo, si es por ser, un trabajo que da servicio, que tienes que vivir, o convivir, con estas personas, o con estas personas, durante largas horas, a veces, lleva al estrés, y hace que, el corazón, o la mente, se enferme, y produzcan, a veces, desenlaces, no muy buenos. Este especialista dice que, hay lugares donde, quieren que, que el CAIGOSHI sea, no solamente CAIGOSHI, sino, sea también, el que, el que, el que arregla la, la luz, el que, el que, el que arregle el baño, el que escucha al Ryo Shazan cuando, cuando, cuando tiene sus problemas, o cuando tiene sus, sus momentos de devarío, todo eso quiere que sea una sola persona, un CAIGOSHI, entonces, hay cosas que, eh, tú como CAIGOSHI, eh, no estás preparado, por ejemplo, se rompe, eh, la cañería del baño, y, tú, eh, tú no tienes por qué hacer el beso, pero hay lugares, como decía este señor, que incluso, exigen, que tú también, arregles lo que, lo que está mal, tú tienes que arreglarlo, si se malogra el baño, se malogra lo, tienes que arreglarlo, y eso, contribuye a una carga emocional, eh, a una carga laboral también, fuera, más allá de, de, de lo normal para un CAIGOSHI. El, eh, el, Jose, Joseiro Dosha, que es este, este, el organismo donde mira los accidentes laborales, todo, eh, decía que, desde el, desde el año 2010 al 2020, o sea, en diez años, eh, que los casos se eh, se veían, eh, En el 2010 llegaron ahí 80 casos así de depresión o estrés o alta carga laboral y hoy en día esos se pasan casi los 300 o 400 casos al año. Entonces, desde que comenzaron a tomar estas estadísticas en cuenta, han subido, se han triplicado, se han cuadriplicado los casos de estrés laboral debido a eso en nuestro campo de trabajo, en el campo de personas que han pasado por esto. Yo me incluyo y yo también cuando recién llegué a trabajar también me deprimía. Yo llegaba de algo totalmente diferente al caigo y a veces me entraba esa vocecita del diablito malo que te dice, oye, ¿tú qué haces acá? ¿Qué haces tú? Limpiando, limpiando eso, limpiando esto, mirando viejitos, tú puedes hacer otra cosa. Entonces me entraba eso y me bajaba la mora, me deprimía. Y entonces hay mucha gente que también pasa por eso. Hay mucha gente que ve el trabajo de caigo como ya la última opción y llegan ahí tal vez sin estar preparado mentalmente, como en mi caso. Llegan ahí, se dan con el choque, fuerte choque de que no era tan fácil. Si tú piensas, amigo, que ser cuidador de ancianos es fácil, te digo de arranque, quítate esa idea. Ser cuidador de ancianos, amigo, es uno de los trabajos más fuertes, de más carga emocional y más carga psicológica que el que te puedes imaginar. No hablo de idioma, porque estos datos que he leído aquí no tienen que ver nada con japoneses, con extranjeros. No hablo del idioma, hablo de los japoneses también comunes y corrientes. Hablo de todo esto, no es que tú te vas a sentir estresado por el idioma, aquí los datos son de los japoneses que hablan el idioma japonés supuestamente. Bien, entonces el trabajo en sí de Caigo viene ya con esa carga muy fuerte, muy emocional, muy fuerte que puede hacer que tú termines, como te digo, agobiado y termines dándote un contrasolazo pensando que quedar a cuidar viejitos, como dicen algunos, era fácil. Y te das con la gran sorpresa, cuidar viejitos no era fácil. Y eso yo te lo puedo garantizar, que no es fácil. Es un trabajo muy, pero muy fuerte. Entonces, siempre, si estás en ese caso, amigo, yo tuve la suerte de que había un amigo que me decía, ¿no? Don Carlos, si tú vas, acumulas, todos los días vas acumulando todo lo que te estresa, te estresa, te estresa, vas acumulando, vas a terminar mal del estómago, vas a comenzar a dar úlcera, vas a tener estrés. Cuéntalo, cuéntalo. Si quieres, si quieres no me lo cuentes a mí, pero cuéntaselo a alguien. Y eso, amigo, es para mí, por mi experiencia y por lo que nos dijo hoy este especialista, es una de las cosas más recomendadas para hacer esto. Buscar a alguien que te escuche, ya sea un compañero de trabajo o un superior. Bueno, decía este consejero, este especialista, decía, sin llegar al guarucuchi, sin llegar al maleteo, sin llegar a hablar mal o a... ¿Cómo se dice en español? Maleteo y... Sin inventar cosas, sin estar intentando poner mal a una persona por las puras. No, no, sin llegar a eso. Tú simplemente, tú, si tienes un problema con alguien, con otro, no llegues al guarucuchi a hablar mal de otra persona. Porque ese, decía él, que es una de las causas también de comenzar a llenarte de odio, de hablar mal de la persona, de hablar de aquí, de aquí. Terminas, la otra persona ni se entera y el que termina mal, mucho peor. Pero, mentalmente, eres tú, porque te va llenando esa cólera. Él decía, busques a un amigo, que le cuentes lo que está pasando, sin vergüenza, sin nada, o a un superior. Como te digo, como punto muy importante, sin llegar al guarucuchi, sin llegar a hablar mal de la persona. Yo aquí les voy a contar una parte personal. Cuando yo pasaba por esos momentos así en que estaba pero mal, o sea, ya quería renunciar. Tuve por una cosa del destino, no sé si fue así o qué, o era ya uno que, algo que me ayudó para continuar en este trabajo. Sería que yo tuve un accidente de tránsito, que también está en un video por ahí, si quieres verlo, míralo. Durante todo ese tiempo estuve sin carro. Entonces, fue un caso que es bien, bien, bien difícil, el de mi accidente automovilístico, que no viene al caso ahora, pero que me obligó a caminar. Y es algo que este especialista recomendaba hoy día, ¿no? Decía, camina, el caminar es uno de los mejores remedios para cuando estás pasando por este estrés laboral. Caminar te va a hacer que te distraigas, que te encuentres con cosillas, así como yo me encontraba con cosas, de verdad, a veces una flor, una rosa, o a veces en el camino algún carro bonito, o gente que pasaba a una velocidad increíble, cosas que normalmente no veía cuando iba en el carro. Entonces, esos 45 minutos que me demoraba en ir, y 45 de venir, eran una hora y media de camino. Bueno, este señor recomienda solo 20 minutos de andar, de caminar. Bueno, en mi caso yo caminaba hora y media, y cuando menos lo pensé, amigos, de verdad, y por eso digo, yo doy fe de esta sugerencia que daba hoy este especialista, de caminar. Caminar, yo caminando, llegó el momento en que ya ni me acordaba de por qué había estado así, de camión, iba, caminaba, llegaba, me cambiaba, comenzaba a trabajar, regresaba, y prácticamente como curarte de magia. Así que no estaría mal, tal vez, si pasas por este momento, así, un momento difícil, un momento de depresión o de hastío del trabajo, sería bueno, tal vez, que camines. El primero, como decía, era buscar a alguien a quien contarle, sin llegar a hablar mal o al warukuchi. El segundo era caminar. Y también otro que dice, buscar un hobby. Mi hobby, muchos ya lo saben, es hacer música, cantar, tocar guitarra. Pueden ver que aquí, acá tengo guitarras, muchas guitarras. Es mi hobby, coleccionar guitarras, cantar. Si tú tienes un hobby, si vas a cantar o coleccionar guitarras, puede ser jugar golf o jugar vole, nadar, cualquier hobby que tú tengas, sería bueno que si está pasando por este momento de hartazgo laboral, sería bueno que también, uno, buscar a quien contárselo dos, hacer ejercicio, caminar, o cualquier otro ejercicio, recomiendan caminar. El tercero, hacer un hobby, realizar un hobby, algo que te guste. En caso, como les digo, hacer música o tocar guitarra. Otra cosa que te dicen, que te piden, es que te relajes, que pidas descanso. Si estás así, muy, 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 casi al borde de algo peor, es mejor que le digas a tu jefe, voy a descansar tres o cuatro días. Y esos tres o cuatro días, busques relajarte, vayas a lo encén, a lo furo, a una sala de masajes. Regálate algo. Yo recuerdo que una amiga mía, una amiga peruana, la doctora, una doctora que es mi amiga, contemporánea mía, me dijo una vez, oye, tanto que trabajas todos los meses, por lo menos regálate algo de ese mes, regálate algo para ti. Yo nunca, yo era de los que venía, le daba a mi esposa todo el dinero, pero cuando me dijo esto, comencé a pensarlo y yo no te hablo de cosas grandes, ni que necesites 20, 30 mil yenes. No, no, de repente, regálate algo. Si quieres comerte un helado, un Hagen-Dazs que huele más que 300 yenes, comete ese Hagen-Dazs con gusto, date un gustito para ti también. Si quieres comerte un pan rico, comete. Quieres irte a tomar un café de 500 yenes, Andy, tómatelo. Esas cosas que te relajan, que te hacen generar esa hormona de la felicidad o de la tranquilidad, que va a hacer que ese hartazgo laboral lo puedas un poquito calificar. Decía el especialista, y que es bien cierto, bien cierto. Piensa, si ya ves que la cosa va, has hecho todo lo que pasa y sigue así, pues piensa en renunciar. No, no lo piensa, no le dé más vueltas al camino. Si ya has hecho todo eso, lo que has podido, y sigues sin encontrar ninguna solución, ningún cambio, entonces es el momento de pensar en renunciar. Tu vida es tu vida, te pertenece a ti. Por más que quieras darle buen servicio a un Dios, a un anciano, si tú estás mal, no vas a poder darle un buen servicio. Es más, vas a tener problemas con compañeros por eso, porque estás estresado, y a la final le vas a hacer que no solamente tú, sino tu entorno se vuelva un poco gris, un poco mal. Entonces es mejor, si ya llegas a ese extremo, es mejor que pienses en buscar otro trabajo. Si es, puede ser que sea caigo, seguir cuidando a ancianos, como puede ser tal vez otro trabajo que a ti te haga bien. Entonces ese era el cuarto tema, el cuarto punto que quería decirte hoy, que sería bueno que también lo tengas como referencia para cuidar tu salud mental. Finalmente, amigos, quería contarte y decirte algunas cosas que yo he podido ver en el camino, en este trabajo, que te podría decir, cuando veas esto, mejor arranca, o mejor ni siquiera empieces. Si tú vas, si tú encuentras un trabajo, un running home, un rupujome, lo que sea de que trabajes en caigo, donde no te den Yasumis, no te permitan escoger mínimo dos Yasumis, o cuando tengas una, por ejemplo, qué sé yo, un día tu hija tenía un partido de vole y quiere que lo vayas a ver, pero tú no habías puesto ese descanso ahí, no es todos los días, sino una vez a las 500 que lo haces, y le dices a tu jefe, mire, pasó esto, y tengo que ir a verle el partido de vole a mi hija, y si en ese lugar no te entienden eso, también no es un buen lugar para que sigas trabajando. Si no te dan descansos tus kibu y Yasumis, no te dan a escoger dos descansos al mes, si en un imprevisto A o B o C o D no te permiten que descanses, no te dan esa oportunidad que puedas cambiar con un compañero y descansar, no es un buen trabajo. También arranca o piensa en dejarlo. Si tú ves que tu trabajo o en el trabajo que vas a empezar con la mayoría, con la mayoría estoy hablando, con la mayoría de los riochas, por decir, si trabajas en un grupo homo donde son nueve, te llevas mal con seis, o no te caen bien, o paras renegando con seis, mejor cámbiate. Si trabajas en un running home de cuarenta, cincuenta personas, y te llevas mal con diez o quince de esos, Dios no quiero, no hay este que por este, por este, por este, por este, mejor cámbiate, mejor cámbiate o deja de trabajar ahí. Nuestro trabajo es darle servicio a ellos. Nosotros ganamos dinero por darle servicio a ellos. Si tú ya tienes a un gran porcentaje de a los que vas a darles el servicio, que no te caen bien, o que no los, o que A o B cosas no te gustan de ellos, mejor no sigas en ese trabajo, porque vas a hacer que tu salud mental se deteriore de tal forma, que después tal vez puedas tener algunos problemas mayores, como el abuso a veces que uno hace, o golpear o algo, que a veces simplemente no era porque tú eres una persona violenta, sino que por un momento de estrés o de hartazgo laboral, puedes lograr, puedes lograr, no llegarías a hacer. Otro, amigo, aléjate de los lugares donde te hagan trabajar mucho, y que no tenga que ver con caigo. Como te decía al comienzo, hay lugares en que al caigo ya quieren hacerlo que sea gafitero, que sea pintor, que sea jardinero, que sea de todo. Y si estás en un lugar como esos, es un lugar peligroso para tu salud mental, también, dale una patada, agótalo y cámbiate los de trabajo. Y por último, aléjate de los lugares, o cuando vayas a hacer una entrevista o ya estás trabajando ahí y tú ves que es un lugar donde la gente renuncia a diario o semanalmente, entra uno una semana o tres días y renuncia, viene otro y renuncia. Ese es un mal lugar, es un lugar que a la larga va a traerte a ti carga emocional, fuerte, estrés. Y entonces también yo te recomiendo que te alejes de ese lugar. Si es un lugar donde hay gente que cambia mucho, que renuncia mucho, no es un buen lugar de trabajo. Así que también, tal vez, si estás en un lugar como ese, sería momento en que pienses en mejor buscar otro lado donde puedas trabajar mejor. Amigos, este ha sido este video, un poquito extenso, que quería compartir con ustedes. Quería compartir porque ayer, como les digo, miré ese caso de esa señora de 60 años que ahorcó a su mamá de 92 años. Y dado esto, el especialista del Rodosha, del Seguro de Accidente de Trabajo, ha venido a dar esta charla. Quise compartirles con ustedes porque si tú estás pasando por un momento de depresión o de estrés laboral, amigo, sería bueno que tomes en cuenta lo que te he contado, que no son solamente datos míos o datos que manejo yo o que se me han ocurrido decirlo, sino que son de una persona que hoy llegó a nuestro trabajo y nos dijo y yo estoy intentando contártelos con experiencias propias. Y espero que este te haya servido como ayuda, si es que estás pasando por un momento así. Si te has llegado a esta parte del video, ya sabes que yo soy Rokamani, un cuidador de ancianos en Japón. Y si te ha gustado este video y quieres apoyarme, regálame un buen like. Suscríbete al canal si no estás suscrito al canal. Y conmigo ya nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video, que será este viernes, donde voy a contar dos historias. Voy a tener una amiga invitada que todavía no quiero decir los nombres de ellas. Contarles dos casos, de una que duró poco en el trabajo y la segunda que lleva más de 20 años trabajando en esto y con mucho éxito y con muchas ganas de seguir adelante. Así que te recomiendo que el día viernes te conectes. Va a ser un en vivo, va a ser en YouTube también, puedes verlo. Pero ya les avisaré la hora. Y bueno, conmigo será hasta el próximo video. Ya sabes, suscríbete al canal, regálame un like y deja de sufrir, amigo. Si estás sufriendo, si estás pasando por un momento de estrés laboral, vuelve, repite este video y vuelve a mirar despacito. Y si te encuentras con cualquiera de las cosas que encaja justamente con lo que estás pasando, sería momento de que lo piense dos veces conmigo. Ya nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.